Tesis número 84 La tentación no se vence al momento de presentarse, siempre se vence antes. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4, versículo 16 Lección 17, Tentación Cierta vez escuché a un predicador dar varios ejemplos desde el púlpito acerca de lo que él pensaba que deberíamos hacer para vencer la tentación. Supongamos que tienes problemas con el alcohol, dijo. Un día vas a la licorería y compras una botella de vino. Cuando regresas a tu automóvil destapas la botella y te la llevas a los labios. Repentinamente comprendes que estás siendo tentado. Pero continuó. Supongamos que tu problema sean las drogas. Te pones en contacto con el distribuidor y le compras una fuerte dosis de heroína. Entonces regresas a tu departamento, buscas la jeringa, disuelves la droga, la calientas y cuando está lista para ser inyectada en tu brazo, te das cuenta que estás pasando por una tentación. ¿Qué haces entonces? Tal vez uno de los mayores problemas que hayamos tenido con la tentación haya sido el hecho de esperar hasta el momento descrito por este predicador y entonces tratar de decidir lo que debemos hacer. Pero para entonces ya es demasiado tarde. Si el pecado comienza en la mente, cuando permitimos que se interrumpa nuestra confianza en Cristo y nuestra dependencia de Él, quiere decir que ya nos habíamos encontrado con la tentación y habíamos cedido a ella mucho antes. Si los pecados no están constituidos únicamente por acciones incorrectas, sino también por pensamientos, planes y deseos equivocados, como hemos podido ver en los capítulos anteriores, entonces la tentación ya había vencido desde antes que fueras a la licorería o te vieras con el distribuidor de drogas. La tentación se transforma en pecado en el mismo momento cuando la mente decide aceptarla. Luego continúa en el planeamiento del pecado y la forma de llevarlo a cabo. Pero estos no son sino los resultados inevitables del pecado que ya había tenido lugar en la mente. El discurso maestro de Jesucristo, página 64, declara El momento de tentación, en que posiblemente se caiga en pecado gravoso, no crea el mal que se manifiesta. Solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. Porque según piensa en su alma, así es. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Proverbios 23, 7 Con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23 Si te encuentras fracasando un examen de matemáticas, el problema real se produjo cuando fallaste en aprender tus tablas de multiplicación o descuidaste la atención de tus tareas diarias. Si alguna vez descubres inesperadamente que tu cuenta bancaria está sobregirada, el verdadero problema consintió en no registrar adecuadamente las cifras de los cheques anteriores, o en no sumar o restar las cantidades de forma correcta. Si alguna vez te encuentras ahogándote en la parte profunda de la pileta de natación, el problema real consistirá en que nunca aprendiste a flotar en la parte baja primero. Las personas fuertes han utilizado toda clase de técnicas con el fin de vencer el pecado al momento de la tentación. Los débiles emplean los mismos métodos, pero descubren que no hay diferencia en el resultado final. El problema no consiste en encontrar las palabras correctas, qué decir, ni la oración que se debe pronunciar, ni el corito que se debe cantar en el momento de la tentación. El problema está en hallar la fuente de poder, de tal modo que cuando llegue la tentación, el Espíritu del Señor plante su estandarte contra el enemigo y en favor tuyo. Cualquier método que pretenda producir una conducta correcta en el momento preciso de la tentación hará que tu atención se concentre en ti y ese mismo hecho transformará la situación en un callejón sin salida. La única forma como alguien puede vencer jamás al pecado y al diablo es concentrándole a vista en Jesús, no en el yo. Aún las personas fuertes han descubierto que cuando se separan de Cristo, lo único que logran controlar es la acción externa, pero son incapaces de transformar los deseos del corazón. Cuando Jesús buscó a sus discípulos en el Getsemaní y los halló durmiendo, les dijo, ¿Por qué están durmiendo? les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Lucas 22, 46. ¿Estaban siendo tentados en ese momento? Se sentían tentados a dormir, pero lo que los predispuso a ser derrotados cuando llegara la tentación fue el hecho de ceder a la tentación de descuidar el poder de lo alto que tenían a su disposición. Y debido a ese descuido, todos abandonaron al Señor y huyeron cuando llegó el momento de crisis. En Hebreos 4, 16 se nos amonesta, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Sin embargo, demasiado a menudo hemos interpretado que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en el tiempo de la necesidad. Es verdad que Jesús nos acepta cada vez que acudimos a Él, pero recibiremos la gracia que nos ayudará en el tiempo de necesidad únicamente si acudimos ahora ante el trono de la misericordia. El Señor siempre nos ofrece el perdón de nuestros pecados, pero si hemos de ser librados de pecar, será porque habremos acudido a Él en busca de su poder antes que llegue el momento de la tentación. La victoria se obtiene al aprender a vivir en Él día tras día y momento tras momento.